Hola, saludos. Les habla Giovanni Trujillo, su asesor a nivel nacional de medicina preparada de Colsanitas. El día de hoy quiero hablarles sobre los convenios empresariales que nosotros tenemos aquí en nuestra empresa. Para todas aquellas empresas quienes deseen afiliar a sus empleados dentro de una medicina preparada, nosotros tenemos acuerdos colectivos. De esa manera, por ejemplo, si usted tiene un grupo de empleados a partir de los 10, nosotros os podemos ofrecerles propuestas colectivas para todos esos empleados de medicina preparada. Es a través de mi persona. Aquellas personas quienes estén interesadas, quienes estén buscando cómo afiliar a sus empleados o aquellas personas que trabajen dentro de empresas y sean directivos y estén buscando este tipo de medicina preparada para sus colaboradores, en este caso, me pueden contactar a mi persona y de esa manera podemos ofrecerle un tipo de propuesta. Nosotros, como medicina preparada de Colsanitas, somos la líder número uno, tanto en planes individuales, familiares y, en este caso, acuerdos colectivos. Además, que los acuerdos colectivos, debido a la cantidad de empleados, nosotros ofrecemos lo que es una buena tarifa. ¿Cuáles? En nuestros planes de medicina preparada, Colsanitas Integral y Medisanitas Integral. Adicionalmente a eso, ofrecemos flexibilidad con respecto a las reuniones. Si la persona, por ejemplo, está en Medellín y quiere un tipo de reunión virtual, nosotros lo podemos hacer. Cuando nosotros enviamos lo que es la propuesta económica y lo que es la propuesta con respecto a cobertura, si la empresa está interesada, en ese caso, nosotros como agencia, iremos directamente, si es necesario, para hacer el acompañamiento, para hacer la capacitación, para hacer la presentación y, en ese caso, por último, hacer lo que es la afiliación. En acuerdos colectivos, es muy importante tener en cuenta de que, como son colectivos, de que como son grandes cantidades de personas, van a tener muchos más beneficios que un plan individual y uno familiar. Entonces, en ese orden de ideas, es mejor de que se afilen de manera colectiva, ya sea regional, ya sea local, ya sea a nivel nacional, para que nosotros podamos ofrecerles mucho más de lo que normalmente se ofrece en un plan individual o familiar. ¿Y cuáles son unos de esos beneficios que nosotros ofrecemos como acuerdos colectivos? Normalmente, cuando son planes individuales y familiares, tiene periodos de carencia. Es decir, por ejemplo, para un plan, la persona tiene que esperar 4 meses para cirugía, 4 meses para hospitalizaciones, 4 meses para exámenes especiales, así sucesivamente 7 meses para tal cobertura, 11 meses para tal cobertura, 3 años para tal cobertura. En este caso, en acuerdos colectivos, se quitarán los periodos de carencia. Y como un beneficio adicional, el cual es muy solicitado, muy apetecido en este caso por las mujeres, cuando están en estado de gestación y se llegue a un acuerdo colectivo, si en ese caso, en esa empresa, digamos, de 100 personas, habían 3 embarazadas, nosotros las vamos a recibir en estado de gestación ya y les vamos a cubrir su parto y todo su control respectivo. Y en este caso, posteriormente, de ya realizarse el colectivo, viene una persona que está interesada, que está dentro del colectivo, que quiere planear, en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que esperar 3 meses con el plan para, posteriormente, de esa manera, ahí sí quedar embarazada y ahí sí, con mucho gusto, nosotros le cubriremos los colectivos respecto al parto. Por lo tanto, si quieren saber mucha más información, si son empresas, si son directores, si son gerentes, si son personas encargadas de esa área específica para acuerdos colectivos para sus empleados, me pueden contactar, en la descripción estaré dejando mi información, mi WhatsApp, mis redes sociales, y de esa manera, podemos conversar, podemos programar reunión virtual o reunión presencial, no importa en qué tipo de ciudad se encuentre. Y listo, esto fue todo por hoy. Entonces, estaré esperando a aquellas personas encargadas, a directivos o a empresarios, que quieran afiliar a sus empleados a la medicina preparada de Corsanity. Hasta luego.